¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Según y cuando viste vídeo, hoy estamos en, digamos que un pequeño vistazo a un videojuego que me han regalado por mi cumpleaños. Gracias a todos los que estuviste allí y vamos a comenzar. Bueno, ya sabéis qué juego es, lo pone en el título, pero eso. Vale, esperemos que esto no dure mucho tiempo. Si dura mucho tiempo, lo corto. ¡Suscríbete al canal! 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 sabes los maestros perdidos ¿quién? son los que empezaron la guerra de la Keyblade nunca he oído de ellos ¿dónde escuchaste de eso? la guerra son los que empezaron la guerra no te sigo no te sigo puedes bajar la façada façada? en esa tierra la oscuridad y la luz desaparece un maestro de Keyblade de la perspectiva debería saber esto si lo digas el ojo mirando ve el trato del mundo el futuro ya ha sido escrito realmente no estoy muy seguro de eso además ¿quién puede decir que no puedo cambiar eso? y tal vez la luz va a desaparecer he bastante confidente pero las cosas no están en favor tal vez pero en la oscuridad hay más luz que se encuentra el ojo podrías ser sorprendido ojo amarillo ojo amarillo espero que eso no, son blancos vale, entonces no es tierra vamos a ver ojo amarillo no, ni dejes no, ni dejes ojo amarillo hay más rato no, ni dejes ojo amarillo los ayúdicos ¡Suscríbete y activa la campanita! Pueden tomar tu mundo, Pueden tomar tu corazón, Te cortar de todo lo que sabes. Pero si es tu suerte, Entonces cada paso adelante Será siempre un paso más cerca de casa. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Tu ves todos esos gráficos súper increíbles y luego ves la introducción de antes, el vídeo y dices tú ¿Por qué no han usado los gráficos otros? No lo entiendo. Jejejejeje Bueno, vamos a empezar. Por favor, que sea clásico! Los círculos de siempre. Lo de seleccionar la espada, el escudo, el bastón. Ojalá, ojalá. ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, ahora ya veo otra música. Que clásico. Neco reto, a ver si sabéis que voy a elegir. Entre escudo, espada y bastón, si me damos la elección. Oh, un recuerdo del primero Ay, qué guay, qué guay, qué guay Sí, sí, sé cómo va el colegio Sí, 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 sí Esta es una de mis canciones favoritas junto a la de ataque de este mismo mundo Ha evolucionado al Kenyan Heart 2 Con todos los recuerdos de Sora No, no. ¿Qué deseas? Ah, qué guay. Es mucho más guay la elección. La amistad. Sabiduría. Vitalidad. Equilibrio. Mmm, sabiduría. Una mente aguda que te permitirá dominar un poder fantástico. ¿Es esto lo que deseas? Es que, si habéis jugado a Pokémon GO, yo soy del equipo azul que sabiduría. Es que, si habéis jugado a Pokémon GO, yo soy del equipo azul que sabiduría. Es que, si habéis jugado, yo soy del Drop Vistams. ¿Qué eliges? ¿Qué poder buscas? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. ¿El guerrero? ¿El guardián? El hechicero. El hechicero. El poder del hechicero. Fortaleza interior. ¿Es el poder que buscas? Sí. ¿Es el tipo de persona que eres? Sí, de hecho, no sé si me han amostrado ya la espada, el escudo y el bastón, pero yo siempre que usaba el bastón es renunciar a la espada. Mucha lucha, venga. ¿Dónde está el dicho gigante? También puede ser un sueño de Sora Porque en el Drop Distance Bueno, pocos, ¡ halos! Tengo una sola dirección ¡No hay lot 있다! ¡Que donde es ese video más fuerte, misterio! ¡No sé! ¡Si no me hacía luchar contra este bicho, no era aquí! Porque he puesto Maestro, que no me deja, yo pensaba que no me importaba que te matase el primer malo del juego, entiendo que lo he puesto en Maestro, pero es que no tengo nada de nivel, y esto lo siento muy bravo. Por favor, si te gusta, me lo conozco y me lo conozco y te guste más. Pues solo construy una, pero no sé por qué tan algo. Yo me envío a la pequeña ventana a la pequeña y una pequeña barra de la puerta pero... Vamos a jugar conmigo. Si no, me dejaron. Ayúdame a recordar. Ah, sí, 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 sí. Sí he visto eso, todo. Vale, fuera. Es como un... Da igual, me maté porque la pantalla, no sé si se grabará con el cuadrado. No está ajustada a la pantalla de mi televisión. Pensaba que era cosa de... Sondré configurarlo. Enséñame a luchar, el tutorial no le donará a la afuera. Sí, vete a Facebook. En cuanto a destruir a Xehanort, hay alias que debemos reunirnos. Actuando ahora para arruinarlos de su pobreza. Nos hemos discutido antes, Sorda. Mmm. Oh. Ah. Oh. Oh. Bueno. No. 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 ¿Qué haces? Parece que todas las viejas cerradas están cerradas. ¿No dijo el Master Yen Sid que Sora debería confiar en la guía que su corazón le da? ¡Vamos, Sora! ¿Cuál es el camino? ¡Um... ¡Hey! ¿Vale a ser serio? ¡Dame un descanso! Estoy intentando. Estas cosas necesitan tiempo. Bueno, desde que ya hemos estado antes, ¿por qué no intentas mirar a nuestros amigos como estamos ahí? Hmm... ¡Wow! Perdón, no tengo nada. ¿Qué esperaste? ¡Muy tu corazón sea tu guía. ¿Qué es eso? El Master Yen Sid siempre ha dicho eso. Justo antes de irnos a cualquier de nuestras realmente importantes aventuras. ¿En serio? ¿Ring a bell? ¡No! Quizás solo me imaginé. ¡Muy mi corazón sea mi guía guía! ¡Tengo lo! ¡Muy mi corazón sea mi guía guía! ¡Tengo No sé si es que es un DLC que es para contarte, eh, mira cómo llega, o es que el juego empieza así. En plan, toma, cómete un prólogo del 2.9. A la última vez, el tiempo se ha llegado. Los planetas estaban en un plan perfecto alineamiento. Y el plan que Hades ha devolvido 18 años hace, estaba en el momento de alcanzar a la finalidad. El plan que Hades ha predificado el futuro, el día que Hades haría el control de Olympus y regalos sobre todo el cosmos. Hades' primer intento, usando Terra, Cloud, y Oran, para avanzar el plan de conquistar, había falado. El tiempo aún no es correcto. Pero ahora los planetas se conectan, y no puede ser posible que sea mal. A wave of darkness slant down from their celestial rank. Y uno por uno, Hades freed the titans from their prison. Some of them, the same monstruosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Bueno, creo que con... Espera, suponéis que es una especie de Twitter. Con esta pequeña introducción creo que la vamos a dejar aquí. Llegó al mundo, veo con qué me encuentro y eso. Porque, básicamente, habéis visto desde el principio del juego. Y se nos ha hecho entre cinemática y cinemática, muy corto, pero bueno. O el gameplay, digo. Venga, no me digas que en plan Ferranesí, luchas contra bichos y después pegas a otro sitio y después pegas a otro sitio. No fanfare? No, parece que hemos perdido el coliseum. Cold. Sora! Yo opened a gait. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up to Montana. Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. ¡Exactamente! ¡Hey! ¡Estamos dejando! Y Sora no ha madurado nada en toda la historia y sigue siendo un periódico que va a traer el mundo. Bueno... No creo que esté mal todo lo que ha sucedido en todo el juego, pero me mata muchísimo que eso. Bueno, pues voy a seguir yendo por mundos ya. ¡Sora! ¡No tenemos tiempo para viajar! Vamos a ir al diálogo si te vas a ingresar a la mierda. Espera... ¿Dónde voy? No creo que el juego me decepcione. Pero es verdad que... Es verdad que... Se supone que debería salir algo de Riku. ¿Por qué Riku no está con el protagonista? ¿Por qué se va solo? ¿Por qué pasa de todo? Y se me va a ir. Vale que Riku estaba preparado según el protistán, pero... En fin... No creo que el juego esté mal. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Bueno, voy a verlo yo. Me gustaría grabarlo entero, pero yo no tengo tiempo ni para grabarlo. Y ahora mismo con Square Enin, pidiendo que el... ¿Qué? ¿Te voy a meter el Copyright, por si acaso? Pues... Esto va a ser el final del vídeo. Así que espero que hayáis visto mi pequeño gameplay de Kennofriar, porque... Lo gameplay ha sido muy poco. Yo creo que es muy bueno, por ejemplo. Eso mira. Aquí le he dado. Me ha saltado solo. No. Me ha saltado solo. Bueno. Pues eso va a ser todo. Nos vemos en la siguiente aventura. ก guante Soy con Riku! Soy con Riku. Soy con Riku. von Riku. soy con Riku. O has dicho ya que soy con Riku. or Didn't go jajajaja Es que me quedé muy flipando yendo con Riku. La verdad es que me recuerda mucho a Endrop D Stamps. Espero poder controlarlo más. Aparte de ahora. ¡Pero voy con Riku! Voy a tener cura. ¡Pero voy con Riku! 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 Así que esto es muy adelantado ya He llegado a Villa Crepúsculo He hecho de cambiar la dificultad porque En modo maestro está muy difícil Os dejaré incluso el archivo de guardado De que ya he llegado a Villa Crepúsculo Bueno no, pone que estoy en el mapa de los mundos Pero el caso Gracias por ver el vídeo hasta el final Y nos vemos en la siguiente aventura Gracias por ver el vídeo